se acaba de filtrar todo el contenido del update número 15 de EA sport FC 24 les adelantamos que tendremos varias novedades como lo son un nuevo modo de juego más de 20 nuevas faces correcciones en el juego y más a continuación contaremos todos los detalles comenzamos esta lista de novedades con lo más importante la llegada del dlc de la eurocopa 2024 del cual ya tenemos las primeras imágenes 100% oficiales como pueden apreciar la composición de dicho nuevo modo de juego es muy parecido a lo que vimos hace dos años con el mundial de catar 2022 este dlc cuenta con los siguientes modos uefa euro 2024 aquí podrás jugar el torneo lidera tu selección podrás crear un jugador o utilizar un jugador real y comandar a tu selección favorita para el título kickoff partido amistoso entre las selecciones disponibles de la euro 2024 partidas online con amigos y personalización a esto se le suma el contenido basado en cartas y retos para el modo ultimate inspirado en esta competencia por si fuera poco llegarán 27 nuevas faces a esport fc 24 en esta actualización se han filtrado cuatro faces del total ya mencionado el gameplay también recibió modificaciones en especial la habilidad de cambio de carril con doble toque que mejora su desempeño en el videojuego como dato extra se añadió una nueva celebración inspirada en cold palmer se actualizaron tableros kits y elementos de la interfaz de usuario estos serían los cambios más llamativos que llegaron con esta nueva actualización todo este contenido llegará el 6 de junio así que prepárense para este nuevo dlc suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento